Bueno, ahora vamos a poder un rato, vengan con nosotros, vamos. Buenas tardes, señor. ¿Le puedo hacer unas preguntas? ¿Estás haciendo trabajo en la escuela acerca de qué opinas sobre la muerte de Néstor Kirchner? Sí, señor. A mí me fue una sorpresa tan grande. No pensé nunca en eso. Y lamento mucho, porque creo que me preguntan mucho todo. En cuanto a Néstor y Cristina, ¿con cuál de los dos se vieron? Sí, yo soy jubilado. Y si a mí me han aumentado fue el gobierno de los mismos. Si no, con los otros gobiernos no estaría ganando nada. Así que yo escucho a veces que lo critican, pero para mí es un buen gobierno. Ha sido un gobierno bastante positivo en cuanto a su situación como jubilado. Sí, sí. Y según lo que escucho, porque dicen, acá tenés que morir para que todos hablen bien de mí. Porque todo lo que estuve escuchando yo ahora, ¿por qué no lo han dicho cuando vivía? Se arregló el país, se hizo eso. Lo dicen ahora porque murió, lamentablemente. ¿Y cómo crees que Cristina va a instalar la gestión luego de la muerte de su marido? Yo para mí ella, yo la veo como una mujer muy capacitada. Y en cuanto a lo que empezó a circular hoy a la mañana sobre el canciller Timerman. Sobre la posible que Cristina Fernández Kirchner va por la reelección en el 2011. ¿Puede ser? Puede ser, ojalá. Total, los que se postulan, me digan. Deja de reírte cómo salí mal. Es que sigue el trabajo. Es que me causa monía política. Y con tanta seriedad que ya me... ¿Cómo se corta ahora? Muchísimas gracias, señor. Bueno. Buen por favor, señor. Buen por favor, señor. Buen por favor, señor. Buen por favor. Buen por favor, señor. Buen por favor. Buen por favor. Buen. Como... Buen por favor. Buen por favor. Buen por favor. Para, barra caminando, si no hace un ratito más. No, no, dale. Espírita, espírita, a verlo muy difícil.